CELDA DE CARGA DOBLE APOYO CENTRONIC 7162 La herramienta 7162 de CENTRONIC está fabricada de aleación de acero, dando un punto a favor al trabajo con resistencia, calidad y precisión. Nuestro modelo 7162 de CENTRONIC es el reemplazo ideal para los modelos de celda siguiente. Lot, EPELSA STR y PRIMERO PEZAR LC32 Está específicamente diseñada para trabajos en básculas de camiones y básculas de plataforma. Posee certificado de calidad IP67, lo que favorece en gran parte al sector industrial que trabaja en sitios de humedad y polvo. Esta excelente herramienta es capaz de soportar una capacidad de 50.000 libras, arrojando lecturas muy precisas al momento del pesaje.